¡Ajá! 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 Ya nos acompañan la increíble máscara del sabor, Fátima Latóxica, Reyes y Reyes de la Rumba, Kiki Ramos, Rosy Pacheco, Paquito Ramírez, la banda de Tehuacán. Para Rosy, ella está cumpliendo años de parte de la ASE. Ya nos acompañan mi hermosa Gímele, la banda de la banda de la banda. Borritos del 89, la hermosa Pitufino, 82 del amor, amor, amor. Ya presente con del boca, los borritos de la 13, el pequeño Junior, la chupimanía que nos está acompañando. Todos nos acompañan, sí señor, la banda de la famosa Chupimanía, el nombre de Inseparable. Ahí nos acompaña mi carnal El Chupón, sí, el famosísimo Chupón, la banda de allá de USA. Hoy morros activos, los callejeros de la 17, ahí nos acompañan los fantasmas de la 28, mi comadrina Quinsanier, que nos está acompañando en este programa super especial. Hoy nos acompaña mi carnal Omar de los Sobrinos Salseros, la banda de la Lupita Salsera, mi carnal, el famoso Chabelo, la crocimanía, sí, los cachorros 81, el Alex, tema dedicado por ellos. Pintufino 82, escúchala, tema nuevo, disco nuevo, dime cantinero, ese grupo es de cupia. ¡Ahora, mi carnal! ¡Ahora, mi carnal! ¡Ahora, mi carnal! ¡Baja, la zona revés! ¡Samos, Jenny! ¡Ahora, amor, 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 amor! ¡Y, bom, bom, bom! ¡La banda Manjetera! ¡Pato! ¡Organización de Agüene! ¡El Alex! ¡El Alex Leónña! ¡La Calocho Contraverso! ¡Con Lucas Getzalapa! ¡Bien com' Sorte! ¡Activos. ¡iliśmy! ¡Éscúchala! ¡La Meñapa! ¡ LANJELTO CARMONA! ¡Su amor! ¡Sos sonido! ¡Hermosa Pati Munguía! ¡Sensación Metálica! ¡SOSOUD immeroga! ¡WEMOGA! ¡Fantamos Del Avitocho! ¡Quinsanierro! ¿Cómo? Vigada del Neuro, Lupita Bella, San Ramón, Pau, Pequeña Eve, La Onision, La Red, 2, 2, 10, 3, 2, 1, nosotros decimos 1, 2, 10, 3, como el Bogar, con el Bogar otra vez. Cuando vayas a San Isidro, conocerás a la niña más bonita, cuando vengas a San Juan Jalzán, cuando vengas a San Juan Jalzán, la banda más bonita, Niños Sin Amor, Valentín y Samor Jalzán, y nos acompaña, Chombebos, Rente, hermosa Pitufín, 82, delador, Sosomino Bogar, El Escor, La Fora de Mercenocho, la increíble máscara del sabor, Pequeña Fátima, La Tóxica, Bachorros, 81, que lo repareó, Son sonido Boga, ¿y escucha que bonito, eh? Ritmo, la bella Micaela, Ritmo, son sonido Boga, creo, ¿y escucha que bonito, eh? Chim, 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 chom, hoy nos acompaña al concesito Martínez, DJ Bebe, Micaela Toribio, Panechoa, Bando Organización de Juárez, Hola, hoy nos acompaña Rufín Sabroso, el sinastivo, sonido vocal. Para el sonido del futuro, sonido de adelante, está Choco Baby, mi nombre de Tengo Acá, la banda de autoriza, Lino de la Fuera del Suelocho, Lino de la Fuera del Suelocho, Lino de la Fuera del Suelocho, de parte de Rubí Sabroso, Andalón, Traví su pequeño suquil, Jerry Piojo, Killer Boy, la banda de Guadalupe, Iscovila, y tu fino 82, siempre chombe, sonido vocal. La linda Lupita, la tía de Tepe, vas a la Ciudad Mesa, de Chalapa, activa el blues, pica dale el danza, póngale ritmo mi niño, sonido vocal. La impresionante Sopramanía del Amor, Pequeña Flaca, Los Chocotraveso, Chama, Pepea Manolico 28, Páclima, Paulita Betchitrari, Suki, Pequeña Flaca, Suárez, de canal de Rufy, Rufy Sabroso, y Sien, unido vocal. Pequeña Flaca, Hermosa, Samanta, Pequeña Carime, Hermosa Pitofina, 82, la increíble Máscara del Sabor, Sosomino Boy, Tomás Obrino en los Centros, Amor, 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 Lago Erick, Hermanos Carmona, de Regresa, a la Ciudad de los Rascacielos, Nueva York, Cañas de Delitro, Cotejo Piguet, Ángelo TV, Sonido Llameque, Guamancla Clascala, con el Bogar. Sonido Bogar.